Casi buenas tardes. Sí, Marín. Casi buenas tardes, pero todavía buenos días. Y acá también quiero presentarles a dos personas que me acompañan hoy. Don Francisco Musso. Estamos en su local. Es un local precioso, un restaurante que aquí está en la comuna de Santiago y que nos recibe. Muchísimas gracias, Francisco, por estar con nosotros. Muy amable, muy gentil por la visita. Muchas gracias. Aquí está un lugar muy lindo por dentro. Pero que además vinimos a conocer junto a Uwe Roveder. Él es arquitecto. Y nos ha permitido hacer un ejercicio que vamos a mostrar en los próximos momentos. Gracias, Uwe, por estar también en el Buenos Días. Muchas gracias. Buenos días a todos, a Eduardo y a María Luisa. Buenos días. Esta mesa tiene un elemento. Mira, ahí está el saludo. Y esta mesa tiene esto. En el restaurante hay este cuadro. Miren el cuadro, qué lindo. ¿Y saben lo que es? ¿Qué es? Es el frontis de este restaurante. El problema es que aquí en el frontis, arriba, miren lo que hay, Eduardo Mari, no sé si distingue con claridad. Está lleno de cables. El cablerío que acompaña este restaurante. Y da cuenta de cómo una persona que vino desde Francia, le dijo, ¿sabe qué, don Francisco? Yo le voy a pintar la fachada de su local. Y cuando le entrega el cuadro, él dice, oye, qué lindo, pero parece que está con demasiados cables. Y eso es porque en este lugar, como en tantas partes, los cables son parte del paisaje que a un europeo en este caso le llama la atención y que hoy día vamos a conocer, porque hay una normativa que aún no está del todo vigente. Los cables, la basura aérea, en la siguiente nota del Buenos Días a Todos. Fabiola. Se les ven muchas calles de forma habitual. Los cables están muy bajos. Hay muchos cables que están guateados, sobre todo en las esquinas. La basura aérea es un problema, y es un problema serio. Son verdaderas marañas que ensucian la vista de miles de personas y han provocado graves accidentes en el último tiempo. Un camión recolector de basura, derribó cables y dos postes del alumbrado público. No fue un terremoto, mucho menos un temporal o un tornado, el que provocó tremendo desastre en Avenida Chesterton, con Apoquindo, en la comuna de Las Condes. Sin embargo, esta enredada realidad podría cambiar en los próximos días, gracias a la tecnología. Esto era una maraña de cables, y ahora todo esto se va a reciclaje y todo este cobre va a ser utilizado nuevamente. Calles sin cables. ¿Sueño imposible? ¿O futura realidad? Estamos en el centro de Santiago, en Miguel León Prado, con Santa Elena. Y miren, aquí hay un cable que así se puede tomar, así de simple se puede mover y evidentemente hay un riesgo para las personas que pasan por el lugar. Además, está al lado de un restaurante, el restaurante Carolina, que vamos a conocer porque dicen aquí, esto es un riesgo permanente, no solamente para ellos, los que viven, sino también para los clientes que habitualmente acuden a almorzar a este lugar. Don Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Oiga, nosotros estamos viendo los cables afuera, nos encontramos con que hay probablemente muchos que están de su uso. Desgraciadamente los cables están muy bajos. Hace como un mes atrás, un camión cortó los cables, botó el postre que está afuera, y me impedía de entrar a la gente acá al negocio. Al igual que en muchos casos, la excesiva cantidad de cables y el paso de un camión provocó un largo mal rato, que pudo ser muy peligroso, y dejó una clara evidencia. Acá el poste lo cambiaron, porque este poste cayó sobre encima del negocio. Y yo tuve que amarrar... Este, a ver. ...para, ¿cómo se llama? Para apoyar el árbol. Porque si no se caía. Pero claro. Aquí, la presencia excesiva de cables muestran un problema de fondo. Hoy son parte del paisaje. Y hay quienes al venir a Chile, lo notan demasiado. Este cuadro lo hizo un señor francés, que vino a mi establecimiento hace como tres años atrás. Estuvo conversando y me dijo, ¿sabe? Le voy a pintar el negocio. Fue al auto y se sentó al frente en la panadería. Y me hizo este cuadro. Pero le puso mucho color, con mucho cable. La presencia de cables en las calles en el último tiempo ha ido aumentando y ha provocado diversos accidentes. Un camión recolector de basura impactó contra los cables del tendido eléctrico y derribó dos postes del alumbrado público. Muchos de estos casos pudieron ser evitados si los cables en desuso fueran retirados a tiempo. Hoy, parte de ella es denominada basura aérea. La basura aérea genera, por una parte, riesgos para la seguridad de las personas. También un tema de contaminación visual que es evidente. V. Robeder es director de arquitectura de la Universidad Central y ha visto aquí un problema integral. La basura aérea y las marañas de cables a la vista tienen riesgos cada vez más graves. Incluso esto del cable que cruza ya no es paralelo a la calle, sino que cruza la calle, ¿cierto? Ese es el más nocivo de todo porque efectivamente sirve para colgar cosas como estamos viendo acá. Aquí estamos en una esquina y tenemos cables en dos direcciones, en un cruce. En este momento está pasando un camión. Mira la zapatilla, mira ahí. ¿Cuánto nos quedó ahí? 20 centímetros. En este poste, evidentemente, partió siendo una conducción eléctrica que se ve en la parte más alta. Y vemos colores distintos que corresponden a empresas distintas. Vemos el rojo ahí, vemos el blanco, vemos el amarillo. Y uno puede distinguir distintos colores en estas crucetas que llamamos y esos colores identifican de qué compañía son los cables que están adosados en ese poste. Y después están estos nudos de cables que están ahí, que están fuera de norma. Y muchos de esos mezclan probablemente cables en uso y cables en desuso. Y tienen que ver con años y años, ¿cierto? De distintas compañías colocando cables, cambiando cables, etc. CTC acerca a la gente, comunicándola. Desde 1990, como en muchas otras localidades del país, la gente de Cachilluyo también puede sentir el verdadero valor de una llamada. ¿A lo hijo? En el caso de un teléfono público como Cachilluyo, por ejemplo, uno en vez de llegar hoy día con un cable, eso hoy día se conecta con una solución inalámbrica, igual que los móviles. Al igual que en Cachilluyo, Movistar anunció un inédito plan, el retiro de cable de cobre en 230 centrales en todo el país. Algunos eran de la antigua CTC y datan del año 1880. La ubicada en la comuna de Independencia es una de ellas. Vamos a entrar a la central, tenemos gente trabajando, así que por seguridad hay que ponerse el casco. Esto era una maraña de cables. El tanto que no podían meter una mano, el de tanto cable que había. Y ahí están bolsa y bolsa, ahí está el cable. Es demasiado cable. Fernando, aquí tenemos un cable similar a lo que vemos en las calles. Así es. Estos cables en las calles pueden ir enterrados, soterrados o incluso aéreos. Y es un cable que, como vemos, debe tener unos mil pares de cobre. Y esto que tengo acá es una fibra. Y esa es una fibra y ese cable de fibra reemplaza todo este cable. Hay un recambio siempre hacia la nueva tecnología. Viene ese proceso de recambio que va impulsado por la tecnología. Y por otro lado está el tema sistemático, robos de cobre. Y con esas dos cosas, bueno, para el país y para los usuarios, mucho mejor. Llegamos a la esquina de José Vizquierd con Vicente Izquierdo. Aquí están trabajando y evidentemente requiere toda una infraestructura que va a hacer que este trabajo, que se está realizando en este caso en la empresa Movistar, se desarrolle durante bastante, bastante tiempo. Vamos a conocer en detalle qué están haciendo estos trabajadores que van a permitir que la cantidad de cables que hay este presente sea mucho menor. Se retiene el cable y después lo que está haciendo ahora el técnico es ordenando los cables que quedan. Esos cables son la fibra de Movistar y también los cables de otras empresas. Está bien que lo saquen, pero mientras que menos cables se ven aquí es mejor. Está bien que lo saquen, pero igual vienen otras compañías que llegan y ponen cable. El año pasado esta empresa retiró 3.000 kilómetros de cable en un plan piloto. Este 2023 esperan retirar 13.000 kilómetros para que luego, terminado este plan, se retiran en Chile más de 60.000 kilómetros de cable que quedará en desuso. A mí me parece que es una medida muy buena. Creo que las otras empresas deberían evaluar, imitarlo. Así que lo que está haciendo Movistar me parece que va en la línea correcta y ojalá que todas las empresas pudieran hacer lo mismo. Hoy, cada empresa es responsable de esos cables y debe retirar lo inutilizable o la denominada basura aérea. Según la ley Chao Cables, el municipio y las seremías actúan como facilitadores para concretar el retiro de lo que no tiene uso. El gran problema son los cables que no tienen dueños. En general, de pequeñas empresas que ya no existen. Pero surge una inquietud fundamental. ¿Podrían quedar todos los cables en forma subterránea, como por ejemplo en estas calles de Ciudad Empresarial en la comuna de Huechuraba? Técnicamente es posible. Y eso tiene una explicación, por una parte, por temas de costo. El costo de soterrar una línea es 7 a 1 versus la línea aérea. Mientras querramos tener servicios de telecomunicaciones, vamos a tener que convivir con los postes y con los cables. Quizás costoso, pero no imposible. Mientras tanto, disminuir la cantidad de cables a la vista parece ser una realidad futura. Y don Francisco es optimista. A lo mejor, un año más o dos años más, a lo mejor viene este caballero a visitarme nuevamente y va a tener el privilegio de hacerlo sin tanto cable. Espero. Un paisaje como este, sin cables, es lo que espera Francisco y tantos para disfrutar cada día de un paisaje sin mostrar todos los cables como en el cuadro que le hizo este cliente francés a don Francisco. ¿Un sueño o una realidad? Veremos qué ocurre en los próximos años. Claro, como bien decía, ¿cuáles son los riesgos del exceso de cableado? Y dentro de las cosas que hemos reclamado en diversas oportunidades aquí en el matinal también, cuando se producen accidentes, ¿quién se hace cargo del cableado? ¿Se echa la culpa entre uno y otro? Al final, nadie tiene la culpa, ¿quién se responsabiliza? Bueno, eso es uno de los grandes problemas que tenemos producto de esto. Estamos con Fabiola Barrenechea. Fabiola, qué rico tenerte acá. Ella es directora de la Escuela de Ciencias de Tierra UBO. Hola, buenos días. Buenos días. Fabiola, los principales problemas de este exceso de cableado que vemos hoy día entre las líneas, la luz, bueno, son un sinfín de cableados que uno dice, bueno, ¿por qué tanto? ¿Para qué tanto cableado? Y de repente quedan bajos y nadie se responsabiliza. Como una maraña, uno ve un nudo de repente de cable. Mira, yo lo veo desde el punto de vista, tiene varias aristas esto. Primero, hay un tema visual, de impacto visual de la ciudad. Segundo, hay un tema de planificación urbana de la ciudad, una mala planificación que ha tenido la ciudad. Y tercero, incluso hasta un problema de riesgo de desastre. Porque cuando hay eventos, por ejemplo, sísmicos, terremotos grandes, la gente sale a la calle y los cables, los postes se mueven, los postes de la luz se caen y te pueden caer chispas o cosas encima que te pueden afectar. Así que tiene como varias aristas este tema, pero principalmente se dice de la planificación urbana, una mala planificación de las ciudades. Porque efectivamente ahí mostraban en la imagen que hay lugares donde hay mayores ingresos en las municipalidades, pueden poner y exigir en realidad a las inmobiliarias y a las compañías telefónicas que los cableados vayan subterráneos. Fabiola, perdón, ese es un temazo, ¿no? A mí el tema de la posibilidad de un potencial desastre creo que es la que más nos debe alertar y por lo tanto esa debería ser la jeringa en la que a la autoridad para tomar una decisión respecto a esto. Aquí hay un riesgo inminente para la población respecto a esto y en un país sísmico como el nuestro que ya, ¿para qué adentrar? Pero también es verdad que uno podría exigir a la normativa que también las nuevas construcciones, que las nuevas planificaciones incluyen el cableado subterráneo. Sabemos que es más caro, pero bueno, que sea parte del desafío de construir aquí o allá. Es que es más caro, pero a la larga te sale más costoso tener los aéreos porque ahora estamos sufriendo todo el tema del robo de cable, que al final deja a los consumidores sin el servicio y existen reclamos, ¿cierto? Existe inmigración de una compañía a otra justamente por la falta de servicio, entonces al final te sale más caro. Y además que hay otro tema que el tema este del cableado incluso aporta hasta la segregación social. Por eso yo hablaba de las comunas que son más acomodadas donde van subterráneos y tú vas obviamente a los municipios que tienen menos ingresos donde los cables están todos por arriba y la verdad es que no es un cable, son millones de cables que te afean porque al final eso también es calidad de vida donde te impacta la visual que tú tienes en tu entorno. Entonces no es un tema menor. Rafa Venegas que está en un conocido restaurante, Rafa ahí de Santiago, cerca de otro canal de televisión, he estado ahí en ese restaurante más de una oportunidad, sabes que mira, está en rica la comida ahí que no me he fijado los cables, lo que no está de que sea un problema. Sí, claro. Y ese es el tema, Eduardo, que uno se olvida porque está tan acostumbrado que el cable aparece como parte del paisaje hasta que llega alguien que le hace un cuadro a Don Francisco y evidencia algo que además provocó un accidente porque hace algunos días, ¿no, Don Francisco? Un camión botó todo y dejó sin servicio a este sector y además con unos cables que veíamos en la nota todavía están poniendo en riesgo a los vecinos, a los clientes. Don Francisco, ¿cómo fue todo eso? Un camión grande, no tan grande, ¿cómo fue que botó esos cables? Un camión que venía a dejar unas cosas, iba a haber una maestranza y desgraciadamente la persona abrochó la luz verde, dobló y agarró todos los cables y lo hizo, pero los tiró al suelo. La prueba está que ahí vieron el problema del poste que se cayó. Se cayó el poste, la gente, algo muy curioso. Al otro día, una señora venía caminando de Vicuña Maquena hacia Portugal y venía con un niño y me dijo, señor, mi niño se apoyó en la muralla y le dieron la corriente. Pero le dije, ¿pero cómo? Sí, porque había un cable que estaba tomando al llegar a Vicuña Maquena y estaba tomando la muralla. Desgraciadamente, la señora ayer no le ha vuelto a ver más. Me gustaría encontrarme con ella para que corroborara lo que estoy diciendo en este momento, en el momento yo ahora. Pero como le digo, constantemente siempre se están cortando los cables del teléfono porque son bajos los cables de la luz porque son bajos. Uno sale a la calle y puede ver que los cables están bien bajos y los camiones, como ahora hay camiones tan altos que desgraciadamente no se preocupan de nada, sino que llegan y pasan y ahí es donde existen los problemas. Lo que nos cuenta Francisco, además, tiene otro elemento. En el último tiempo hemos visto en la pandemia se incrementó la cantidad de oferentes, por ejemplo, para instalar internet en las casas y eso requiere cables también en el exterior. Bueno, eso ha hecho, en algunos casos, que el peso haya hecho que bajen los cables y aquí hay un tema que es fundamental y que lo revisamos con también en V a propósito de lo que ha ido ocurriendo. ¿Qué es lo que pasa hoy día? Que hay dos cosas que están hasta ahora en alerta. Uno, que tenemos una nueva ley que se llama Chao Cable, la ley 21.172. El problema es que para implementarla falta todavía el reglamento. Por lo tanto, en la práctica hoy día hay una normativa que no se está llevando a cabo y eso lleva a que el recorrido que hicimos con V evidenciara estas situaciones que hoy día sorprenden. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención a propósito del recorrido que hicimos? Así es, además del reglamento, algo muy singular de nuestro país es que después hay que hacerle seguimiento a estos reglamentos. Para que se cumplan. Yo le agregaría a todo lo que se ha dicho que la contaminación visual, el riesgo ante un evento sísmico, estamos siendo una contaminación que también agrede a las personas en el espacio público. El espacio público es de todos y de alguna manera ese espacio está siendo contaminado fuertemente con este cableado y eso hace que nuestra calidad de vida del día a día de lo cotidiano empeore. Y tiene que ver finalmente con temas, aquí mezclamos un poco la arquitectura y la salud. La salud mental de los chilenos hoy día está fragmentada, está debilitada y tiene que ver con estas cosas aunque no lo creamos. El estar todos los días caminando por lugares tan bonitos como este donde estamos pero que están contaminados con esta basura aérea hace que el subconsciente nos diga, nosotros estamos en una ciudad hostil, estamos en un lugar que no es el que corresponde y como que tratamos de caminar más rápido y no fijarnos en lo bonito y nos quedamos siempre con lo feo. Nos quedamos con esto que no se resuelve y que creo que tenemos que hacer conciencia sobre estos temas. Diría que ojalá el reglamento avance, el peligro está, ¿no es cierto?, puede ocurrir todos los días y yo insisto mucho en que este tema se trate también desde un tema de salud mental, ¿no es cierto?, aquí puede entrar el CREM de salud, o sea, todos estos temas son un poquito transversales, ¿no es cierto?, son multidisciplinares y hay que trabajar, hay que aprender a coordinarnos un poquito mejor y a trabajar estos temas integralmente. Un tema súper integral y por eso lo que estábamos conversando que con V, con Don Francisco y allá también en el estudio tiene que ver con que algo que parece una normativa, en la práctica tiene este efecto, si usted es vecino de cualquier parte, llama al municipio y la empresa encargada de estos cables que están siendo desechos o que no están sirviendo, en cinco meses los tienen que retirar, máximo, tope, y ahí es donde la posibilidad que tienen los vecinos de cualquier comuna del país de inmediato debe ser escuchada por un municipio. Y esto además, pero ¿cómo sabe uno eso? Imposible saberlo, claro. ¿Cómo sabes tú? Es que bueno, ahí está un punto, pero mira, ya, sí. ¿Y te puedo agregar algo, Rafa? Sí, es que seguro los puntos a definir y por eso, sí, Mari, pero déjame cerrar un punto, déjame cerrar solamente un puntito, que tiene que ver con que aquí hay una atribución de los municipios que si en cinco meses, que es el tope máximo, no hacen nada, ellos pueden retirar todo a costo de la empresa y ahí es donde también está una normativa que ahora, como ustedes señalan, es como bueno, ¿cuándo se define que es desuso? Hay que ver si no te da la corriente y es una tremenda pregunta, Eduardo. Fabiola, a ver si Fabiola nos puede dar luces de eso porque claro, uno podría, yo salgo y sé que encuentro bien feo todo esto, voy a llamar. Voy a llamar para que lo saquen. Letra muerta. No, no hay cómo saber, uno como usuario común no tiene cómo saber si el cable está en uso o no, eso es parte de la compañía, poder determinar, porque creo que están identificados los cables por color o tienen alguna marca que en el fondo dice pero es muy difícil saber si lo están ocupando o no, entonces, y además que como decían ahí la parte psicológica funciona igual que el reloj de la pieza que después cuando uno lo deja, después de un tiempo uno lo deja de escuchar, entonces los cables uno también los deja de ver y no creo que todo el mundo ande preocupado de qué es lo que igual está usando con el polo. El municipio tiene 60 cosas más antes de hacer lo que queremos. Además, o sea, si veamos, ¿qué es lo más grave que pasa acá? Porque efectivamente todos los argumentos yo concuerdo y es imposible no estar de acuerdo para tener una mejor calidad de vida, de la contaminación visual, todo eso obviamente uno lo apoya y para tener ciudades más desarrolladas obviamente el cableado es muy feo además y tiene esta contaminación. Pero ¿qué es lo más grave? Son los accidentes que se pueden provocar. ¿Ustedes se acuerdan del año pasado en un paradero? Exactamente. Si mal no recuerdo fue en Puente Alto que se murió una persona producto del cableado. Cada vez que nosotros vemos o un accidente de tránsito o un camión que pasó por una calle y botó el cableado y dejó a no sé cuántas familias sin luz, todo eso siempre, pero siempre se echan la culpa entre uno y otro y nunca sabemos quién era el responsable de que los cables estuvieran así y quién los tenía que arreglar. Nunca, nunca se sabe qué es un poco lo que pasa con los árboles. Está ahí fijado la rama y ya pasa un poquito lo mismo aquí. Entonces, claro, uno dice la solución efectivamente, Fabiola, ahí sería el cableado subterráneo. Pero hoy te responden los municipios, yo no tengo la plata para hacer eso. ¿Cuál es la prioridad en mi comuna? Pero es que además no es la labor del municipio hacerlo, el municipio debiese poder exigirlo a las empresas que son las que tiran el cableado, porque además del riesgo que dices tú de accidentes por tema de electrocutarse, cierto, tocando algo que esté electrificado, yo insisto, también hay un tema de riesgo, somos un país altamente sísmico, cada vez que hay sismo yo no sé si han tenido la oportunidad de asomarse o salir inmediatamente, pero se ven chispazos, sobre todo cuando sale la noche se ven como luces bien grandes y eso es porque los cables chocan, tenemos sistemas frontales que cada vez están haciendo que los vientos sean más fuertes, yo por ejemplo la otra vez en la playa, disculpe que es autorreferente para dar un ejemplo, empezó a correr un viento que no había corrido nunca en la playa, ya en Isla Negra, y están los cables de tendido eléctrico, obviamente que hay una maraña de cable y producto de este fuerte viento el cable se cortó, uno de los cables se cortó y se empezaron a guatear los cables como se dice, cierto, y con el viento se empezaron a golpear y yo nunca pensé cuando me contaban el tema de las chispas que se podían generar incendios yo nunca lo creí porque nunca lo había visto y la verdad es que saltaron muchas chispas en el terreno de al lado se empezó a quemar el pasto tuvimos que llamar a bomberos porque el riesgo de que ese incendio se propagara era altísimo y eso fue a raíz de un fuerte viento que cortó cables, cierto, que a lo mejor estaban mal instalados y que había también un conjunto de cables ahí que generaron un riesgo de incendio entonces yo creo que también hay que tomarlo desde ese punto de vista y no bajarle el perfil a lo que más allá como dices tú Mari de que se ve feo cierto de que no es agradable para el turista venir a ver cambios hay un riesgo claro sino que además hay un riesgo que puede implicar un desastre mayor e incluso muertes de personas como hemos visto y Iván Torres si hay algo que nos ha enseñado aquí es que producto del cambio climático los fenómenos son cada vez más fuertes entonces lo que tú nos estás describiendo Fabiola podemos empezar a verlo de manera más seguida también oye me acordé de otra cosa que estábamos hablando antes y que Uwe también lo planteaba que también hay una discriminación aquí territorial respecto de los cables en el aire una segregación claro y los nuevos proyectos inmobiliarios que están en los sectores más acomodados son todos con cableado subterráneo en cambio en otros sectores eso no existe y yo recuerdo que una vez le pregunté a una a una constructora que estaban haciendo en Maipú estaban haciendo todas unas villas nuevas yo había acompañado a alguien ahí a ver unas casas y todo lo demás estábamos viendo la típica de la maqueta el master tag que era la primera etapa y esto era una cosa gigante realmente era como o sea lo que estaban entregando era esto y la maqueta completa era el círculo completo que tenemos acá en el estudio o sea así de grande iba a ser todo eso y le pregunté por qué si esto era nuevo no lo hacían subterráneo entonces me decía que eso era muy caro y que eso al final lo obligaba ellos a traspasárselo a los potenciales compradores y por lo tanto se les salía de presupuesto al comprador o sea usted que no tiene tanta plata tiene que tragarse nomás el cable por arriba porque es lo que hay o sea esa fue al final del día la respuesta que daban que dan ahora con esta normativa que todavía entró en vigencia pero no tiene el reglamento y eso también uno ahí un poquito a los legisladores si sale una normativa se supone que el reglamento también hay un plazo para poder escribirlo que no debiese ser más allá de un año para que sea ley y se empiece a aplicar también poder exigir que efectivamente las nuevas planificaciones de territorio las nuevas construcciones de villas vengan con el cableado abajo y ese costo obviamente finalmente se traspasa todo se traspasa a los consumidores todo se traspasa a los consumidores eso lo hemos visto ahora con la inflación que se traspasa a todos los consumidores ¿cierto? pero al final recae en un tema de lo insisto en un tema de segregación social porque obviamente las poblaciones con menos ingresos tienen que bancarse el cableado y las poblaciones con mayores ingresos tienen lugares más bonitos para vivir y eso finalmente te afecta psicológicamente la calidad de vida y genera todo un tema de también de como rechazo social ¿cierto? al lugar donde yo estoy viviendo entonces no es tan simple el que se vea feo y que el turista no es solamente lo estético los niños jugando con el volantín cuántos han muerto electrocutados han tenido problemas ahí por todo eso Fabiola Barrichet directora de la Escuela de Ciencias de la Tierra de la Universidad Bernardo Gini muchas gracias por acompañarnos acá en el estudio Rafa gracias también por estar con nosotros y con tus interesantes invitados ahí para que los despida al dueño de nuestra Carolina a Uve a Francisco muchas gracias y a Uve